Último minuto, RTBC Noticias. Atención, la Corte Constitucional tumbó el decreto de emergencia económica y social aplicada para el departamento de La Guajira. Lisa Díaz con los detalles de esta importante noticia. Buenas tardes, Mateo, para usted y para todos los televidentes. La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto por medio del cual el gobierno declaró la emergencia en el departamento, con el cual pretendía garantizar la protección de los derechos fundamentales de la población de La Guajira. Esta decisión quiere decir que el decreto no se ajusta a la Constitución y que en consecuencia no se pueden adoptar las medidas del decreto, pero además la Corte le ordena al Gobierno Nacional y al Congreso que en un plazo máximo de un año tomen las medidas legislativas y del gobierno necesarias para que se garanticen los derechos de la población en La Guajira. Pero también aclara y me permito leer que el efecto diferido que ordena la Corte solo aplica para el suministro de agua potable. A continuación, nuestros titulares en RTBC Noticias. Gracias.